Muy buenas noches con todos. Primero que nada, agradecerles nuevamente la asistencia. Esta es la cuarta clase sobre las tablas de vapor. Estamos bastante contentos con la acogida del curso. En realidad, pues, esperamos que hasta lo que vamos en este momento, pues, ustedes hayan tenido una buena impresión del curso. Estamos justamente aquí para ir mejorando. El día de hoy vamos a poner un poquito en práctica ya lo que es la lectura de la tabla con un ejercicio ya específico, un ejercicio bastante común de la Cátedra de Termodinámica. Vamos a comenzar con Carolina en un principio y luego voy a tomar la posterior, la segunda parte. Aprovecho nuevamente la oportunidad antes de iniciar de agradecer al doctor Pablo Araujo por el apoyo, igual a Dayana Arcos y también a Eric, que nos han estado dando bastante soporte y, pues, igual al resto de personas también por su presencia. Entonces, Carito, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a nuestro curso Tablas de Vapor desde Cero. Un curso que, como les habíamos dicho en el inicio, está diseñado con la finalidad de solventar algunas dudas y refrescar conocimientos acerca de este importante fluido termodinámico que son las Tablas de Vapor. Como ya nos comentó Gonzalo, el día de hoy vamos a enfocarnos en realizar un ejercicio en específico. Pero recuerden que, como siempre, vamos a realizar en primer lugar nuestra actividad de inicio. El día de hoy les vamos a pedir que nos ayuden armando el rompecabezas de la figura que estamos observando nosotros en la pantalla. Si me dan un momentito, por favor. Voy a enviar al chat. No sé qué pasó con el chat. Si me ayudan silenciando los micrófonos. Y no sé si alguien me ayuda. Se me fue el chat. Para enviarles el enlace. No sé si alguien me manda un mensaje o algo para ver por dónde se activa. Sí, ya enviaron dos mensajes. ¿No? ¿Y llega? O por el WhatsApp y ya te lo... No, no, ya les vi. Chévere. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Daniel Salcedo, que nos acompaña también. Nos dice doble clic. Sí, perfecto. Hemos enviado ya al chat el enlace del rompecabezas para que, por favor, nos ayuden resolviéndoles. Y es un rompecabezas de 12 piezas que les va a sonar algo como lo que estamos viendo. Quisiera de igual manera que me confirmen nuevamente si es que sí les ha llegado el rompecabezas y si es que lo han podido abrir. Sí, todo uno manda, dice... Ah, sí, perdón. Me he enviado mal y ahora sí. Listo. Por ahí están ya. Y, como les dijimos, vamos a intentar resolverlo. Muy bien. Hasta que ustedes realicen el rompecabezas, no se olviden nuevamente de suscribirse a nuestras redes sociales. Si bien es cierto, hoy es nuestro último día de tablas de vapor. Estamos preparando nuevos cursos de interés en las áreas del conocimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Alguien ya terminó el rompecabezas? ¿Por qué les hacemos hacer el rompecabezas de la campana termodinámica? Porque recordemos que, de igual manera, van a reproducirse el conocimiento, mejor dicho, el comportamiento de este tipo de fluidos, en todos los fluidos termodinámicos. Entonces, en todos los fluidos termodinámicos vamos a tener cada una de las, cada una de las, mejor dicho, de las zonas y de las fases. Y es importante que ustedes aprendan a reconocer. Un minutito más y arrancamos con nuestra clase de... Perfecto. Como les habíamos dicho nosotros el día de hoy, vamos a hablar, vamos a realizar un ejercicio ya un poco más aplicativo. ¿Sí? ¿Me confirman si ya se está viendo mi pizarra? Sí, doctor. Gracias. El ejercicio que nosotros tenemos ahora es referente a un sistema cerrado. Recordemos que los sistemas cerrados a nivel termodinámico son aquellos sistemas en los cuales hay una transferencia de energía, pero no hay una transferencia de masa en el sentido de que no hay entrada y salida de flujo mágico. ¿Sí? Entonces, un sistema cerrado, por ejemplo, como habíamos hablado en nuestra primera clase, es un cilindro. En este caso, tenemos que un cilindro sin fricción, porque es importante también el tema de la fricción, porque esta aclaración del sin fricción hace referencia a que no se tengan en cuenta esas fuerzas para el cálculo del vapor. Un pistón sin fricción que se muestra en la figura, ya vamos a ver cuál es la figura, tiene una masa de 16 kilogramos. Se agrega el calor hasta que la temperatura alcanza los 400 grados centígrados. Si la calidad inicial es de 20 grados centígrados y la presión atmosférica 100 kilopascales, encuentro la presión inicial, la masa de agua, la calidad del vapor cuando toca los topes y la presión final y el trabajo realizado en el piscón. Los primeros tres literales lo vamos a hacer con la lectura de las tablas manuales, mientras que lo demás vamos a realizar utilizando el programa EES. Lo primero que quiero que recalquemos es una serie de cosas que ya nos están diciendo implícitamente en este ejercicio. Ya nos está diciendo la calidad inicial es de 20%, ¿verdad? Ya nos están dando este dato de calidad inicial. Por lo tanto, yo ya sé ¿qué? ¿En qué fase me encuentro? En la fase líquido más vapor. No nos olvidemos de eso. Si ya nos dicen el dato de la calidad, ya sabemos que nos encontramos en la zona de mezcla líquido más vapor. Y de hecho, el literal C también ya nos está dando luces de que me pide que calcule la calidad cuando el cilindro toca los topes. Por lo tanto, ¿qué ya me está diciendo el ejercicio? Que también al final del proceso, al final del calentamiento, esta agua se encuentra en la zona de la fase líquido más vapor. En la zona de la mezcla líquido más vapor. Yo suelo decir mucho a los estudiantes con los que he tenido la oportunidad de trabajar, que los ejercicios, sobre todo los ejercicios de los libros, son nuestros mejores amigos. ¿Por qué? Porque si usted le emprende a entender y a visualizar al ejercicio que está planteado en la mayoría de los libros, tienen absolutamente todos los datos, todas las preguntas, todas las respuestas están solo en el enunciado. Entonces, por ejemplo, yo en este ejercicio en particular ya no tendría la necesidad de ubicarme en la zona. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo, mira, estoy en la zona líquido más vapor. Muy bien, vamos a proceder ahora a revisar un poco la figura, que es la que nosotros tenemos aquí. Nos dice que tiene un, tenemos un cilindro pistón, ¿sí? El cilindro pistón tiene un peso y también nos dice algunos datos adicionales. Nos dice, por ejemplo, que tenemos una altura inicial y una altura final. La altura de los 50 milímetros corresponderá a la altura inicial, es decir, antes de que se dé el calentamiento. Mientras que el resto, los 30 milímetros, corresponderá a cuando el cilindro se expanda. Recordemos que si nosotros estamos generando un calentamiento a presión constante, el proceso natural es que haya una expansión. Otro dato interesante que nos está dando el problema es este dato de acá, el dato de 100 milímetros, que haría referencia a qué? Al diámetro de este cilindro pistón. ¿Por qué creen que nos dará el dato de un diámetro y nos dará el dato de la altura? Recordemos que nuestras propiedades fundamentales son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, el área por la altura nos va a dar el dato del volumen total, ¿sí? Por favor, eso también es importante recordar. Recordar que en este tipo de sistemas es importante tomar en consideración la forma geométrica. En este caso es un cilindro pistón, es decir, tiene la forma redondeada, el área transversal es circular. Y para sacar el volumen necesitaré la altura. Vamos a iniciar con el cálculo acordándonos de algunas cosas. Primero que nada, que la presión es la relación entre la fuerza y sobre el área transversal. Eso también ya lo habíamos dicho en nuestra primera clase. Por lo tanto, si yo despejo de esta relación la fuerza, tendré que la fuerza es igual a la presión sobre el área. Si nosotros nos acordamos un poco de nuestras clasificas de física, nos acordamos que para que un sistema se encuentre en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y debería ser igual a cero. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y en este cilindro pistón? Por ejemplo, yo tendría el dato de la presión atmosférica y también tendría el dato, mejor dicho, la presión atmosférica y el peso del cilindro empujarán hacia abajo, mientras que la presión del vapor generará una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, entonces, mi sumatoria de las fuerzas quedará más o menos como estamos observando ahorita en pantalla. Presión 1 por el área va a ser igual al peso del pistón en este caso, más la presión atmosférica por el área. Una vez que yo realizo ese despeje, voy a tener que la presión, en este caso presión 1, por el área, que sería pi por diámetro cuadrado sobre 4, va a ser igual al peso, que va a ser igual a qué? A la masa por la gravedad, más, en este caso, perdón, un momentito. Más, en este caso, la presión atmosférica nuevamente por el área. Con esto yo ya tengo un dato. Este cálculo nos servirá de base para obtener el dato de la presión 1, es decir, la presión en el estado en la que el vapor todavía no se calentaba, ¿sí? Una vez realizado el tema matemático, tenemos que más o menos la presión es 120,000 pascales, que, derivadas a unidades de kilopascales, equivalrían a 120 kilopascales. Yo ya tengo dos datos importantes en el estado 1. Tengo su calidad inicial, que nos venía propuesta en el problema, que era 20%, y ya tengo la presión. Entonces, con esos dos datos, ¿qué hago? Efectivamente, me voy a la tabla de vapor. Me voy a mi tabla de vapor. En este caso, he sacado las tablas de vapor del libro de Sean. Y observamos que el eje está en la presión de megapascales, ¿sí? 120 kilopascales son 0,120 megapascales. De hecho, yo aquí ya le he subrayado en amarillo a la tabla correspondiente. Entonces, ¿qué datos tengo ya? Tengo que a 120 kilopascales, una temperatura de saturación de 104, un volumen F de 0,201047 metros cúbicos sobre kilogramos, y un volumen G de 1.428. ¿Y por qué subrayo estos dos datos? Porque si nosotros recordamos lo que habíamos visto la anterior clase, el volumen, en este caso, el volumen de la mezcla, se calculaba considerando que el volumen F más la calidad por el volumen FG, que a su vez es igual al volumen F, más la calidad por la resta del volumen G menos del volumen E. Con los datos que vi en la tabla, yo ya calculo mi volumen específico. Recordemos también que este volumen específico es la relación entre ¿quién? Entre la masa, perdón, entre el volumen y la masa. Por eso es específico y por eso, de hecho, las unidades son en unidades de volumen de metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve este dato de metros cúbicos sobre kilogramos? ¿Y para qué le calculo yo eso? Porque recordemos también que como estábamos hablando de un sistema cerrado, en el cual su masa se conserva, independientemente de que yo haya calentado o no, se haya expandido o no, se haya presurizado o no, este cilindro, la masa va a permanecer constante en todo el sistema. Por lo tanto, yo utilizaré este dato de volumen específico que calcula en la primera parte. ¿Para qué? Para calcular la masa. Y efectivamente, eso es lo que hemos hecho a continuación. Volumen es igual a masa sobre volumen. Volumen específico, perdón, es unidad equivalente a volumen sobre masa. De ahí he despejado simplemente el dato de la masa. Y me acuerdo a su vez que el volumen del cilindro físicamente va a ser igual a área por distancia. ¿Sí? El área, como es una área transversal circular, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la distancia y sobre el volumen. ¿Qué distancia? La distancia inicial que teníamos, que era 0,05 milímetros, creo que era 0,05 milímetros. Creo que ahí tengo algún tema de algún error, me parece, porque creo que era milímetros. ¿Me confirmas, Gonzalo? ¿Sí? Creo que si era milímetros, me voy a regresar un poquito. Es milímetros, carito. Ahí, entonces aquí tengo más. ¿Sí? 10 milímetros. Entonces, ¿cuánto? A ver, esta es para el... La primera altura es 50 milímetros y la siguiente son 30 milímetros. Esta me parece que es 50 milímetros. ¿50 milímetros? Ah, entonces sí estaba bien, porque ya le había cambiado metros. Ah, ok. Ah, sí, sí. Sí, estaba hecha la transformación. 50 milímetros es una... Ah, sí, sí. Mil, disculpas. Sí, estaba bien. Ya. Entonces, el área... Sí, el área por la distancia sobre el volumen específico ya me daría la masa. Recordemos entonces que esta masa se conserva, es decir, es la masa para el inicio, para el punto inicial, de igual manera para el punto final. Porque estamos en el caso de un sistema cerrado donde no hay flujo más. Perfecto. Yo ya he calculado la masa y me faltaría ahora calcular justamente la calidad que tengo ya cuando el sistema se ha expandido. ¿Sí? La calidad va a variar justamente porque recordemos que en la línea en la cual había la saturación, si yo voy calentándole cierto componente de vapor, va aumentando mientras que el componente del líquido va disminuyendo. Entonces, si yo le caliento, va a haber un cambio obligatorio de la calidad del vapor inicial. Lo primero que tengo que hacer es el cálculo de los volúmenes finales tras la expansión. Es decir, la suma de tanto los 5 como los los 50 milímetros como el de los 30 milímetros. ¿Sí? Entonces tendría un volumen de expansión total de 0,08 milímetros. Perdón, metros. En este caso, 80 milímetros. ¿Sí? ¿Qué pasaría si estuviéramos ante un problema un poco inverso? Es decir, que en lugar de que se expanda, va a comprimirse. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, solo que ahí la relación entre las alturas en lugar de sumarlas, deberíamos restarla. Ese es el caso que también podría haber. Entonces, una vez que yo ya calculo el volumen, me acuerdo de lo que ya habíamos dicho antes, que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Ya tengo el dato de la altura, puedo calcular el volumen, tengo el dato de la masa, puedo calcular el tema del volumen final. Y de esta manera yo ya tengo el cálculo del volumen específico en el estado 2. Que como nos advertía el mismo problema, es un volumen de mezcla, porque se nos pedía que calculemos la calidad del volumen, perdón, la calidad del vapor en el punto 2. Entonces, como yo ya sé que estoy en un estado de mezcla también en el estado 2, me acuerdo nuevamente de qué, de mi formulita, que era qué, volumen de la mezcla es igual a volumen F, volumen F más calidad volumen F. Sí, por aquí tuvimos un problema técnico de la pisa, pero sería entonces volumen F más calidad volumen F. y de esta manera yo ya podría, mejor dicho, de esta manera yo ya calculo, reemplazo los datos, ya tenía el volumen de la mezcla, ya tenía el volumen F, tengo que sacar la calidad y volumen FG, que es la resta entre volumen G y volumen F. Y de esa manera yo ya tengo el cálculo de mi calidad tras el calentamiento que sufrió mi cilindro. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros podemos realizar este tipo de ejercicios y a continuación mi compañero les va a explicar cómo se realizaría esto en el programa ITS. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Carito. Entonces les voy a compartir la pantalla de ELIS que bueno espero que hayan podido instalarlo correctamente, no sé si han tenido algún problema, luego en las preguntas si es que han tenido algún problema nos pueden hacer saber ahí para un poco guiarles para darnos cuenta de qué puede, de cuál puede haber sido la circunstancia. Entonces bueno, esto es hasta aquí hasta donde está el el ejercicio resuelto. Entonces acá el el ambiente de ITS me permite a mí por ejemplo copiar el problema copiar el problema yo siempre y cuando lo que vaya copiando lo ponga entre comillas el programa va a entender de que eso no lo tiene que programar entonces ustedes pueden escribir ahí los denunciados pueden escribir de pronto algún apunte que les pueda ser útil. luego pues ustedes también dependiendo cuál sea la mecánica de su trabajo pueden ingresar los datos generales yo trabajo de esta manera ingreso los datos generales y luego voy poniendo las condiciones de cada punto o los datos que tengo como iniciales de cada punto recuerden que la resolución de los problemas termodinámicos tienen una se basa en algo fundamental que es que nosotros tomamos o consideramos las variables en cada punto generalmente a través de las variables en cada punto determinamos variables o más bien dicho de camino que son que es lo que vamos a determinar al final pero entonces si nosotros ponemos las condiciones en el punto 1 condiciones en el punto 2 condiciones en el punto 3 es una buena práctica para que ustedes vayan se vayan dando cuenta de qué es lo que puede estar pasando en el problema ok entonces Carolina ya tenía resuelta la parte de la hasta lo que era la calidad de vapor que cómo se cómo iríamos a cómo se resolvería en IS bueno primero que nada ingresos todos los datos ok y lo que la primera parte pues es simplemente la suma de la presión atmosférica que yo ya había previamente definido con 100 kilopascales la parte B es en cambio la masa del agua que igualmente la puedo calcular de esta manera voy a indicarles los resultados ahora se están desplegando los resultados son muy 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 parecidos a los que a los que Carolina los despejó entonces básicamente hasta este momento estamos yo me voy a permitir dar continuidad al ejercicio tenemos la parte D que es la presión final la presión final en este caso le voy a la parte de la presión final del sistema el en este caso yo tengo que recurrir a lo siguiente tengo que ver cuáles son los datos que que dispongo porque el 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 programa me va me va a solicitar a mí que ingrese variables entonces en ese caso lo que generalmente yo puedo asumir es que si vamos al gráfico es que en el en la presión final es en el punto 3 recuerden que hay una al principio partimos de cómo está el dibujo en el en el en el programa en este momento luego en el punto 2 lo que lo que sucede es que el pistón se expande hasta donde llegan estos topes a presión constante y finalmente el calentamiento continúa hasta que la temperatura llegue a 400 grados pero a cambio de qué de una de un cambio en la presión entonces lo que podemos decir entre el punto 2 y el punto 3 es que los volúmenes permanecen constantes no así la presión entonces esto puede ser una el primer primer punto que yo voy a encontrar digo que el volumen 2 es igual al volumen 3 entonces el software va a entender que esta operación fue a volumen constante recuerden que siempre necesito dos puntos para leer la para determinar cualquier valor en la tabla y de qué me puedo valer yo es de la temperatura 3 que yo ya la había cargado en la parte de acá antes en la condición de estrés lo pueden ver aquí la temperatura 3 sí ya la tengo cargada entonces tengo la temperatura 3 y el volumen 3 luego puedo sacar la presión final ok entonces recuerden es igual que leer las tablas entro por parte de opciones funciones recuerden propiedades termofísicas fluidos reales el agua se comporta como un fluido real y escojo el fluido que en este caso es agua es súper fácil ya leerlo en este momento recuerden que yo tengo volumen por un lado primero determino qué es lo que voy a calcular en este caso escojo la presión está aquí escojo la presión y tengo como dato por un lado la temperatura y el volumen que ya están en este momento seleccionados si yo tuviese otro dato por ejemplo la calidad de vapor simplemente doy clic aquí y lo comienzo a buscar ok entonces en este caso nos mantenemos con el volumen específico y lo único que hago es poner el punto 3 que es el cual yo necesito que se calcule y ahí está eso es todo lo que necesito hacer el programa lo que hace es crearme una tablita con todos los resultados de manera automática entonces me dice que la presión es de 671 kilopascales ok este dato se lo pudo haber obtenido también con la lectura de las tablas y aquí yo les puse la 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 interpolación estos son con los datos de Sean con la tabla de Sean tenemos una presión de 0,6686 megapascales bastante cerca de acá entonces el programa lo que hace es hacer esta interpolación de manera automática ok entonces esa sería la presión final con la que estaría el sistema luego de que llegue a los 400 grados y finalmente me dice el punto E el trabajo realizado ok entonces nuevamente realizado por el vapor ¿no? por el vapor por el fluido ok entonces acá tengo dos opciones el yo puedo valerme del 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 siguiente concepto el concepto es es que el sistema al momento de que cuando comienza a realizar un trabajo o el o el la evidencia de trabajo es el movimiento en sí entonces ¿cuándo hay movimiento? movimiento hay únicamente desde el desde la expansión desde el punto 1 al punto 2 en el punto 3 a pesar de que sigue ingresando calor no se convierte en trabajo porque el volumen permanece constante entonces yo puedo asumir en este caso que desde el punto 1 al punto 2 es en donde se produjo el trabajo a presión constante ok entonces yo puedo recurrir a la a la expresión que el trabajo es igual a la a la presión por la diferencia del volumen ok como la presión es constante yo puedo poner en este caso la presión 2 o la presión 1 que es la misma bueno le voy a a la presión 2 por el volumen específico 2 que es el o el volumen específico 3 pongamos el punto final ok menos el volumen específico 2 ok y por la masa de una vez podemos poner la masa yo la masa la había definido como masa y un bajo agua ok entonces ese sería el trabajo que yo que necesito calcular nada más entonces es el p de b ok multiplicado por la masa hacemos los cálculos y una cosa interesante aquí es que el trabajo no es un no es una variable de estado sino más bien de camino entonces no la voy a encontrar en mi en mi tabla de vectores ok la voy a encontrar en este punto de acá en donde están justamente las variables de camino en este caso el trabajo que se encuentra en este punto de ok de un trabajo de 0 a ver aquí creo que tuvo un error ay perdón si si tuve un error que no es b2 no es b3 sino es b2 era entre el punto y dos ok entonces aquí tengo el trabajo de 0,028 esto está en kilopascal metro cúbico lo puedo cambiar le doy doble clic y le digo bueno esto es igual a un kiloyoule también entonces ya me reconoce como un kiloyoule directamente ok esta es una alternativa para determinar el valor del trabajo habría otra también no sé si se les viene a la mente y podemos partir del siguiente concepto también para determinarlo decimos que la energía interna y la entalpía se relacionan de una manera directa con el siguiente concepto la entalpía es energía interna en movimiento entonces cuando yo tengo ese concepto claro yo puedo decir que si yo puedo calcular la entalpía y puedo restarla de la energía interna lo que me va a quedar como resultado es el movimiento o en este caso el trabajo entonces esa es una alternativa por ejemplo lo que yo hago es calcular aquí energías internas y calcular entalpías como ya tengo todos estos puntos ya me es súper fácil a ver sería y de una vez aprendemos a leer también energías internas vamos a calcular en el punto 2 y en el punto 1 igual la busco en la lista de variables para el punto 1 tengo calidad y presión entonces entro por calidad y por presión ok le cambio aquí el número en el punto 1 hago lo mismo para el punto 2 que a mí también a mí me parece que tengo calidad y presión y lo mismo puedo hacer con las energías internas internal energy igual puedo entrar con con calidad de presión en el punto 1 y con calidad de presión si ustedes desean copian la fórmula y le cambian los valores de 1 por 2 también lo pueden hacer así directamente pero es mejor hacer el proceso completo por si en el caso de que hay algún error en el tipeo entonces yo en este caso puedo calcular otra vez el trabajo voy a poner el trabajo alternativo o método alternativo no puedo no puedo nombrar a dos variables con el mismo exactamente con el mismo nombre entonces por eso le puse alternativo y entonces yo entendería que esto es igual a la masa del agua que multiplica a la diferencia de entalpías que es H2 menos H1 falta un paréntesis más menos 2 menos 1 ok entonces aquí le puedo mandar a correr el trabajo alternativo es exactamente el mismo es 0,2 28 27 0,7 es el trabajo original 0,28 27 ok una recomendación que les hago es en el IS a veces yo puedo cometer algún error en la en los paréntesis debido a que la ecuación es lineal IS tiene una una solución para esto es esta pestaña que se encuentra en la parte de arriba no estoy moviendo el mouse es la es la ecuación formateada que dicen ustedes dan clic aquí y les sale la ecuación de manera un poco más fácil de leer entonces ustedes se dan cuenta de si la ecuación la metieron bien o si es que hay algún paréntesis que está de más o de menos entonces esta es una buena herramienta ok así se puede calcular lo que es el el trabajo con cualquiera de las dos formas básicamente lo que lo que en termo o nuestro objetivo en termo es llegar a este tipo de valores trabajo calor son cosas que ya es una es una es un criterio de diseño o de adquisición de equipo yo con esto en este momento sé este esta cantidad de calor que ingresa cuánto trabajo me permite a mí obtener del sistema generalmente ese es el objetivo final de los de los problemas de termodinámica les voy a indicar aquí algo por ejemplo yo podría nuevamente tratar de graficar todo esto en el diagrama TV como hicimos la anterior pero no tengo la temperatura en el punto 1 ni en el punto 2 entonces la puedo calcular rápidamente puedo calcular temperatura 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 del agua tengo presión y me parece que tenía calidad en el punto 1 y en el punto 2 también voy a hacer también lo que voy a hacer en este momento cambiar y cambiar los valores en el punto 3 si lo tenía y bueno ahí checamos y ahora tengo las condiciones de temperatura y de presión ok entonces como era un cambio de fase pues las temperaturas permanecen constantes y podemos mandar a dibujar el el diagrama TV ok aquí por ejemplo yo puedo adicionar las presiones me parece que era una de 120 kilopascales y la otra de 671 me parece que son las que habíamos calculado y ya están podemos ver aquí está el diagrama ok y si queremos nosotros ver el camino que recorrió el sistema recuerden voy acá al overlay plot y le busco aquí en el eje de las X está aquí el volumen entonces pongo el volumen y en el eje de las X tengo temperatura volumen y temperatura ok ok entonces bueno le doy si quieren un formato para poder ver un poco el recorrido de la y esto es más o menos lo que ha hecho el sistema desde el inicio partimos de una calidad de vapor luego lo que hicimos al llegar a los topes de voy a indicar aquí el gráfico ok entonces con estos gráficos podemos guiar lo que en el punto 1 que está en este momento muy bien es el cursor lo que hicimos es partir del dibujo que se encuentra en la parte de la derecha y hasta llegar a los topes que están en la parte superior lo que hizo es aumentar su calidad de vapor manteniendo la temperatura y la presión constante y luego si hubo un cambio de de presión que fue objeto de los topes justamente por la oposición a la expansión en donde aumenta la presión de 120 a como 620 un poco ese ok y eso pueden ir graficando pueden ir poniendo más estados pueden hacer incrementar enfriamientos de pronto bueno en fin y todo eso lo pueden ir viendo en la campana con esta opción de ingresar gráfico si por ejemplo quieren ingresar un gráfico en is como lo tenemos al en este caso al pistón lo que tienen que hacer es simplemente van a diagrama a diagrama de a la ventana de diagramas donde estamos viendo el cursor en este momento y ahí pueden pegar lo que son textos o gráficos directamente para que se puedan guiar ok bueno eso es un poco lo que les quería indicar no sé si de pronto hay alguna pregunta para poder pasar ya a la a la a la a la a la a la parte de las preguntas muchas gracias con todos con si me permites antes de concluir quisiera compartir nuevamente mi pantalla para hacer ciertas puntualizaciones sobre el uso de las tablas de vapor cuando tenemos el refrigerante por ejemplo ¿sí? cuando tenemos otras sustancias como por ejemplo refrigerantes sustancias como el CO2 por ejemplo que también hay muchas de las tablas de eso el comportamiento de de los fluidos como dijimos antes es exactamente el mismo ¿no es cierto? pasa por todas sus fases desde el líquido comprimido luego irá a líquido saturado luego a la zona de la mezcla líquido vapor llegará a vapor saturado y luego se sobresaturará un poco la diferencia y lo que hay que tener claro es que depende de la naturaleza de las sustancias sus propiedades evidentemente van a cambiar por ejemplo ahorita les estoy compartiendo yo una de las tablas en este caso del refrigerante creo que es de 134 a mi parece ¿sí? si ustedes observan la diferencia del agua aquí las temperaturas de saturación empiezan desde temperaturas negativas que van desde menos 40 hasta un máximo de creo que es como sí de 100 grados centígrados ¿sí? entonces hay que tener en cuenta aquí que nosotros estamos en la zona en la zona de las temperaturas en grados centígrados que son negativas sin embargo el comportamiento va a ser exactamente el mismo es decir que yo debería tener el dato de por lo menos dos variables presión temperatura y alguna de las otras si no estoy en el punto de saturación necesito obligatoriamente alguna de las otras para poder resubicar pero si ustedes se fijan en la tabla del refrigerante tenemos exactamente las mismas propiedades que le vimos en la tabla del vapor de agua es decir la temperatura la presión de saturación el volumen específico tanto de líquido como de gas de energía interna en salpía y entropía de líquido de evaporación y de gas y de vaporación ¿sí? y también tenemos las tablas en este caso del refrigerante sobrecalentado perdón comprimida las temperaturas de saturación tenemos de igual manera la tabla de presiones para los refrigerantes y también tenemos la zona de refrigerante sobrecalentado donde de igual manera leeremos de la misma forma que cuando leímos las tablas de vapor del agua es decir con los datos de presión con los datos me buscaré la presión buscaré la temperatura a la que se encuentra ese refrigerante ubicaré en el punto y de igual manera la temperatura que está al lado entre paréntesis corresponderá a la temperatura de saturación de igual manera como ustedes observan aquí que les estoy subrayando también hay los espacios en blanco que fue lo que hablamos la semana anterior que corresponden a los puntos que no cubren esa zona y como observamos tiene exactamente el mismo procedimiento en el tema de los refrigerantes que hay que tener cuidado un poco en las temperaturas porque como ya estamos en la escala negativa acordémonos que mayor temperatura en los negativos es la más cercana al cero ¿cierto? es decir que si yo tengo una temperatura de menos 40 y una temperatura de menos 10 mayor va a ser la de menos 10 ¿por qué? porque está más cercana al punto cero ¿sí? si ustedes se acuerdan a lo mejor cuando estudiaron las escalas numéricas en las escuelas o en los colegios se acordarán que el profesor siempre nos ponía el cero los negativos y los positivos y los más cercanos al cero son mayores que los más lejanos entonces eso sí hay que tomar muchísimo en cuenta para la lectura de las tablas de vapor de otros compuestos como por ejemplo los refrigerantes eso es lo que yo tenía que decirles y no sé si antes de concluir haya alguna alguna pregunta por parte de los presentes no veo ninguna pregunta en el chat no sé si por los otros días haya preguntas sino ya para dar el paso al cierre Gonzalo me parece que no estoy revisando el chat creo que no no hay preguntas más bien pues podemos pasar al cierre bueno un poquito una cosa antes nada más en el caso de que tengan nuevamente problemas con el software con bajar el software o inclusive con la operación por favor no duden en contactarnos en realidad no es muy complicado pero depende el tema de como lo mandamos por vínculo a veces puede presentar algún problema eso nada más bueno agradecer a todos los los que nos han acompañado por las diferentes redes ya sea por por el Zoom o por el Facebook o el YouTube también al doctor Araujo también a su equipo por por todo el apoyo y Carolina también a ti porque tú tuviste la iniciativa de realizar este este curso que espero que haya sido de utilidad para todos los presentes muchas gracias Gonzalo antes de antes de concluir estoy enviando ahorita al chat la auto evaluación de esta clase y Sonia nos dice por favor Inge usted se comprometió ah no mentira no dice eso no dice eso Sonia dice Inge disculpe dijeron que iban a subir el ejercicio de la clase anterior y la resolución en este momento sí ya les va a compartir el ingeniero Gonzalo sin embargo también ya he compartido el vínculo de la auto evaluación por favor para que nos ayuden recordarles nuevamente que bueno en primer lugar agradecerles por el interés que hemos tenido en este curso de igual manera me sumo a los agradecimientos a todo el equipo de Hablando IQ en especial al doctor Araujo a Dayana y a Isaac porque sin duda sin el apoyo tecnológico de ustedes nosotros no hubiéramos podido ejecutar este trabajo agradecer a nuestros alumnos que nos siguieron de la facultad de Ingeniería Química y también quisiera agradecer a todos los muchachos de la Universidad Técnica de Ambato que se sumaron a este proyecto y en especial al ingeniero Julio Sosa quien les motivó a los estudiantes a que se inscriban y justamente esto nos ha permitido ver que estos temas son tan transversales y es básicamente porque el vapor al ser un fluido y como habíamos dicho en las primeras clases el fluido termodinámico de mayor uso en todo tipo de industrias ha permitido que en esta ocasión este curso haya llegado también a las personas de la carrera de Ingeniería de Alimentos y les agradecemos muchísimo también a ustedes y también me estaba olvidando a los estudiantes del Instituto 17 de Julio quienes también están acompañándonos en este evento Gracias Carolina gracias Gonzalo de parte de la familia de Hablando y Q este tipo de espacios están completamente abiertos para pues poder impactarnos ¿cierto? de una manera positiva en lo que son los procesos de educación la verdad le damos gracias a ustedes porque pues son los pioneros en abrir este tipo de cursos en el canal quiero agradecer igual de forma pública a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Química de la Universidad Central como nos decía Carolina a las personas desde Ambato que se conectaron gracias al ingeniero Sosa a las personas del 17 de Julio bueno y también les comento de que hemos tenido audiencia de personas del SPOL desde Guayaquil porque se compartió esto también con el ingeniero David Salas Santiago David Salas profesor ex alumno de la Facultad de Ingeniería de Química de la Universidad Central y profesor en el SPOL nada de verdad para todos los profesores que están aquí en la sala y para todos pues las puertas de Hablando y Q están abiertas para todo este tipo de iniciativas y pues estoy convencido de que con este tipo de cursos las cosas van a salir súper súper bien así que les mando un abrazo muy grande a todos y pues adelante esto muchas gracias por favor no se olviden de suscribirse a Hablando y Q tanto en Facebook como en YouTube también a nuestra página proyecto arroba es luteca a la página de Gonzalo que es de Exergía Sustentable y por favor como habíamos puesto en la encuesta se vienen más sorpresas se vienen cursos con otros profes que van a estar muy muy interesantes y por favor manténganse informados por nuestras redes muchísimas gracias por el apoyo gracias por todo muchas gracias muchas gracias nuevamente sobre todo a las personas que lo han seguido gracias buena buena noche lávese las manos cuídese no salga gracias 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 gracias